Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Son las cuatro y media del miércoles 22 de junio. Hoy llego a casa a comer hace aproximadamente una hora y encuentro con esta carta. Como veis está totalmente en blanco, sin ningún tipo de remite, ni dirección, ni nada. Y bueno, yo lo primero que iba a hacer era tirar la papelera porque no tiene ningún remitente ni nada. Pero bueno, mi madre asustó y me dijo, me llama a los nacionales. Lo primero que hice fue llamar a la policía local de San Martín. Gracias por los consejos que me dieron. Romeric llama al 091 y el 091, bueno, pues indícate qué puede pasar. Y por favor, retórnanos lo que te hayan dicho. Llamo al 091 y el 091 dícenme que va a estar más tranquilo que baje a la policía local, a la felguera. Madre, yo digo, estaba nerviosa. Pero me dice que en el portal de él, que el PP que llevó una carta como esta, sin ningún tipo de identificación para el tema de las elecciones. Entonces bajo aquí a la felguera, hablo primero con el funcionario que está en la puerta. Espero y me atiende otro. Y la verdad que muy amables. Y dije, bueno, mira, vengo del Instituto del Piler, sé dar clase y pásame esto ahora. Entonces, ¿a qué te dediques? A enseñar. Entonces, dice el bueno. El anterior palpó y dijo, no hay ningún tipo de cable, ninguna cosa rara. Entonces, te cogió, abrió y dice el bueno, mira. Bueno, concejalías y lo siento por el partido que lo hizo, pero la verdad que a todos los partidos políticos, por favor, cuando hagáis esto, por lo menos presentar la identificación en la carta en la que enviáis el sobre. Porque, bueno, la verdad que yo no soy una persona que asustase mucho, pero, bueno, mi madre que tiene 81 años sí que se asustó un poco. Y, por favor, ser consecuentes y no pensar que todo el mundo juega con los mismos códigos de comunicación que vosotros. Gracias por vuestra presencia. Espero que, bueno, que en estos días hagáis todos las cosas mejor, todos los partidos que lo estéis haciendo desde mi punto de vista mal. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.